Este domingo 21 de mayo, en la Plaza de Armas de Puerto Natales, se realizó el desfile por el Día de las Glorias Navales, en conmemoración de un nuevo aniversario del combate naval de Iquique y Punta Gruesa. El acto cívico-militar estuvo marcado por el saludo de la delegada presidencial provincial. Se realizó el izamiento del pabellón Patrio, Nuestra Bandera, con la entonación del himno nacional. Honores de ordenanza en recuerdo del hundimiento de la corbeta esmeralda. El toque de atención anunciará que está próxima la hora en que el día 21 de mayo de 1879 se hundiera gloriosamente la corbeta esmeralda en la Rada de Iquique. Regimiento de presentación, honores a los hundidos de Iquique. Con vista a la derecha, atención presente. ¡Vol! Regimiento de presentación, honores a los hundidos de Iquique. ¡Vol! 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 ¡Carabineros! ¡Envaynar la... ¡Vol! ¡Vol! ¡Uh! ¡Dos! ¡Ros! Sección naval, ¡Envainar! ¡Vayoneta! ¡Dos! ¡Tres, cuatro, cinco! 1, 2 ¡Legérselo! ¡Seminar la veneta! 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 ¡Decance! ¡Hoy! También se realizó la entrega de ofrendas florales por parte de instituciones. Luego se realizó el responso por el diácono de la parroquia María Auxiliadora Belarmino Llarzo, en recuerdo de los héroes de Iquique y Punta Gruesa. El capitán de Puerto de Puerto Natales, capitán de Fragata Litoral, Esteban Ávila Figueroa, se dirigió a los presentes destacando esta fecha y la contribución de la Armada de Chile en la soberanía y desarrollo de nuestro país a través del mar, para finalmente proceder al desfile de honor, primero con el esquinazo de honor que estuvo a cargo del club de rodeo. Luego se dio paso a las instituciones que rindieron honor en el Día de las Glorias Navales, en donde se conmemora el combate naval de Iquique y Punta Gruesa. Destacamento acorazado número 5 Lanceros, Carabineros de la Segunda Comisaría de Puerto Natales, Capitanía de Puerto de Puerto Natales, Club de Rodeo de Puerto Natales y Cuerpo de Bomberos, Primera y Segunda Compañía. Al término del desfile conversamos con la alcaldesa de Torres del Paine, Anaí Cárdenas, la delegada presidencial provincial, Romina Álvarez, y el capitán de Puerto de Puerto Natales, capitán de Fragata Litoral, Esteban Ávila. Como una siempre estamos acompañando un acto importante en la conmemoración de las glorias navales, y la comuna de Torres del Paine tiene que ser presente en estos actos importantes para el país. Sobre esta conmemoración de las glorias navales, Lidia. Bueno, hoy día 21 de mayo estamos conmemorando las glorias navales con autoridades civiles, militares, eclesiásticas, y por supuesto estuvimos presentes en los dos Tedeum de Acción de Gracia. Porque como gobierno ponemos en labor, primeramente, la fuerza de espíritu y la abnegada labor y gestión que se realiza desde las Fuerzas Armadas y todas las personas que hoy día están comprometidas igual con resguardar estas tradiciones republicanas y resguardar también el bienestar de la patria. Bueno, capitán, un nuevo año en conmemoración de las glorias navales. Sí, agradecer a la comunidad en general, a las autoridades que participaron desde todas las actividades que hemos realizado, tuvimos la corrida del día de ayer, el Tedeum evangélico el día viernes, hoy día con la misa de Acción de Gracia en la mañana, y terminando, culminando con el desfile. Nos acompañó un poco el clima, hace frío, pero es aguantable todavía, soportable, así que agradecer a la gente que participó, mucha gente con familia, que el espíritu finalmente del 21 de mayo, poder lograr la trascendencia del Comandante Prat y su dotación de la trascendencia de la importancia de la patria.